¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el Colegio de Ingenieros del Perú, en la cuadra 49 de la Avenida Arequipa. Hoy vamos a estar con el hombre de las mil voces, el hombre del humor chispeante, de la agudeza. Vamos a estar con uno de los humoristas e imitadores más importantes y fantásticos de nuestro país. Porque esta noche en Casa Tomada vamos a estar con Fernando Armas. Gracias por ver el video. ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el Colegio de Ingenieros del Perú, aquí en la Avenida Arequipa, en la cuadra 49. Es un local maravilloso y un local donde hemos podido conseguir una gran primicia para abrir esta edición de Casa Tomada. Normalmente no hacemos prensa, normalmente no hacemos periodismo, pero en esta ocasión excepcional nos hemos tomado una licencia porque hemos conseguido las primeras declaraciones que ofrece el expresidente Alberto Fujimori desde la Dinoaes. Presidente Fujimori, ¿cómo está el clima de la Dinoaes? Bueno, muy buenos días, por si acaso no vaya a venir la UDEX, porque cuando se habla de Casa Tomada, se acuerda uno de la residencia del embajador japonés, ¿no? Entonces esta es una Casa Tomada democráticamente, en ese sentido. Si no, yo mismo hago túneles y libero todos los camarógrafos, que están desde las 6 de la mañana sin desayuno. En ese sentido, ahora, este clima es un clima como el gobierno actual. Hay momentos buenos y momentos que a uno los saca de quicio, ¿no? Por ejemplo, a veces aparece el sol y otras veces no aparece. Hay una neblina, un efecto del cambio climático y del fenómeno del niño, que nunca se dio en mi gobierno. ¿Usted diría que Keiko va a ser la nueva presidenta? Bueno, no solamente lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice su esposo, mi yerno, el primer damo, lo dice todo el Perú, hasta en el extranjero hay una acá bien grande que se ha sumado a esta campaña y que dicen que es un centro comercial, pero en realidad quieren apoyar a Keiko. Yo creo que sí va a ser presidente según Pochita, Hayime y varios astrólogos más. ¿Qué va a ser lo primero que hará usted cuando salga de la cárcel si es que su hija sale elegida y lo indulta? Bueno, lo primero que va a hacer es meterlo preso a Toledo, Alan García y Ollanta. Para que sepan cómo se siente uno ahí, sin Twitter, sin Facebook, sin teléfono. Lo he visto un poco desmejorado en sus últimas fotos, presidente. ¿Estás hablando de Fernando Almas o de Fusano? Porque ambos están... Bueno, sí, aunque son momentos nomás porque cuando llega el venosterio, que es un derecho de todo preso, ya uno mejora, ¿no? ¿Usted aún consigue actuar al nivel del requerimiento en el venosterio? En ese sentido, después te explico. Fernando Almas, muchísimas gracias por venir a Casa Tomás. ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto siempre poder conversar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu vida? Gracias, Raúl, nuevamente poder saludarte en persona. Y la verdad que, gracias a Dios, que siempre agradezco como católico a la vida, que me permite llegar aún a través de las pantallas en un programa de televisión. Contento porque tengo una familia estable, tengo una salud que va mejorando cada día. Llegando a estos 50 años de edad, con 25 años de carrera, feliz porque creo que todo lo que se ha caminado ha dado sus frutos de buena forma, siempre con la humildad del caso. ¿Cómo han sido estos 25 años de carrera? Que no has parado, además, en 25 años de trabajar. Sí, la verdad que ya las alertas empezaron a sonar en mi cuerpo y a los 25 años exactamente, tengo que decir que nunca había atravesado cuadros de ansiedad, de estrés, de pánico inclusive. Y que ha hecho de que tenga que acudir a especialistas para que me vean la parte neurológica y la parte psicológica. Que creo que no es malo, ¿no? Porque cuando uno trabaja constantemente y cree que el trabajo es solamente la forma de vida, pensé yo que, mira, quienes me ven a mí dando unos mensajes de alegría, pensaban que no podía yo tener también síntomas de tristeza y depresión. Y me cayó muchas cosas fatales en este año, fallecimientos de seres muy queridos y con el trabajo y todo me cargué de verdad demasiado. Y el cuerpo pide hacer una pausa, ¿verdad? Sí, de verdad que el cuerpo pide. El cuerpo es una máquina, pero tremendamente maravillosa, que sabe en qué momento uno tiene que parar. ¿Tú has parado o simplemente has bajado el ritmo? He bajado el ritmo. Ajá. No he podido parar. No has podido parar. ¿Cómo te sentías en los shows? ¿Con la misma alegría de siempre? ¿Con las mismas ganas de entretener a todo el mundo? Siempre las ganas han habido, pero en el show es donde yo he tenido estos episodios de ansiedad y de temor. ¿Ya era el sonido demasiado estrindente o eran las risas y las miradas del público demasiado cercanas que me hacían tambalear? Eso nunca te había pasado. Nunca me había pasado. Ni siquiera cuando comenzaste. Ni siquiera cuando comenzaba. O sea, siempre ha sido una persona. Me paraba ante 40 mil personas en conciertos teloneando a Marc Anthony. Y nunca me había pasado en una estación de barranco donde acuden 150 o 200 personas. Y por eso tuve que salir de la estación de barranco. Ahora he vuelto ya, pero antes de eso me tomo mi pastillita de tranquilizante. Pero dime, ni siquiera cuando comenzaste, ni siquiera cuando no sabías que ibas a hacer una carrera, cuando tenías incertidumbre, sentías miedo cada vez que ibas a... Los nervios naturales. Los nervios nada más normales. Pero en el escenario uno ya se vuelve como un tigre, digamos así, entrecomiendo, porque sabe cómo salir de cualquier situación y tratar de buscar la mejor forma de hacer reír al público, porque el público es público difícil en todo sentido. Ya uno sabe qué guión o qué argumento tiene para hacer reír. Pero en esta etapa, a los 25 años, salía con ya toda la cancha, 25 años con toda la cancha y con toda la tranquilidad. Y haciendo reír, haciendo reír, la gente no se daba cuenta que yo por dentro estaba. Yo me he tenido que salir del escenario y pedirle disculpas y me iba y me sentaba y decía, ¿pero qué me pasa? Y he tenido que volver y ya no podía quedarme. He tenido que retirarme. Y hasta que manejando también me dio, caminando me daba. Y ahora ya estás un poco más recuperado de eso. No tanto, porque imagínate que he aceptado tu invitación. O sea, para aceptar tu invitación, un día como hoy, todavía creo que no recupero todo. ¿Qué te hubiese dicho Laura Bozzo si te hubiese visto en uno de esos ataques de pénico detrás del escenario? Mañana tocamos un tema. Por culpa del trabajo, mi esposo está perdiendo la cordura. Cálmate, desgraciado. No, porque la verdad que por culpa del trabajo hasta se pierde hijos, se pierde esposa, se pierde familia. Por eso es muy importante. Por culpa de que mi marido trabaja, tengo hijo del vecino. Es un tema. ¿A Cristian alguna vez le ha pasado una de esas cosas, Laura? No, Cristian, no, Cristian. La verdad que Cristian se levanta muy temprano para tener más tiempo sin hacer nada, imagínate. Cristian le dicen ataúd porque sirve para el descanso eterno. Y el día que muera Cristian, en su epitafio va a aparecer, aquí sigue descansando. Ni siquiera cuando usted lo ha gritado ha tenido ataques de pánico. No, Cristian ya sabe que yo soy para él, soy como su representación de Charlie Charlie o la ouija, ¿no? Y él sabe que no, 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 además me ve bella. Ya cuando hay amor no le interesa verla a una como Chimoltrufa. A mí, Cristian me ve bella, sobre todo las quincenas y los fines de mes. Me ve su chica dorada en tarjeta. Fernando, ¿alguna vez te has enfrentado en la calle, alguna de las personas que has entrevistado y te han increpado esa... No. Que has imitado, más bien. Creo que Laura Gozo me increpó públicamente, me llamó la atención porque ella se refería a que yo insultaba a la mujer, ¿no? Pero públicamente también le pedí disculpas, pero Laura Gozo conmigo ha sido muy carnal, digamos así en sus términos mexicanos, porque inclusive me prestaba su ropa para imitarla en algún momento. Pero luego ya pues susceptibilidades pasan así y bueno, la señora es una mujer pública, una artista pública, por lo tanto tiene que tener correa para... ¿Qué tal te quedaba la ropa de Laura Gozo? Me quedaba mejor que ella todavía. Dice que una vez me prestó su ropa, me prestó su ropa en realidad cuando estábamos en América y yo era la doctora Laura Gozo y hay videos en los que salimos los dos con la misma ropa y luego ella fue a una ceremonia y como la habían visto con la ropa que ella me había dado, le decían, Laura Gozo, Laura Gozo. Ya desde ahí no me puso la ropa. A veces pasa que tus imitados son vencidos por la imitación, ¿no? Por ejemplo, Fernando Oliveira ya no es Fernando Oliveira desde que comenzaron las imitaciones hace más 20 años y lo transformaron en popi, ¿no? En popi, claro. Y es así porque... Pero yo siempre digo que la imitación es un diploma a la popularidad y es también bajarle el tono ácido de a veces de la figura del personaje porque Toledo, una persona muy que... Afectada. ¿No? Toledo era afectada y había gente muy confrontacional con él y que no lo podía ver y que rechazaba sus actitudes, su engolamiento y todo, pero conmigo se volvía o se vuelve Toledo más accesible y más divertido. Entonces, por eso mucha gente en Twitter dice prefiero escuchar a Fernando Armas que escuchar a Toledo. Toledo, por ese lado, gana pues algo, ¿no? ¿Cómo gana algo Toledo? Mira, mira, permíteme saludar a las mujeres y hombres del Perú y decirles, amigo Raúl y a toda tu producción, que esta casa es de mi suegra. Se la vendimos al Colegio de Ingenieros. Es una casa que es muy grande y la verdad que mi suegra que está pensando en dejarla de Chacarilla para venirse acá. Pero miren, uno gana cuando uno hace obra y cuando tiene las manos limpias. Cuidado, cuidado. Yo he trabajado y he estudiado y sigo trabajando. Yo no me he ido a sentar ni a esperar los otros cinco años para volver a postular. Soy de Harvard, Stanford, Michigan, Boston School, Kinder King, etc. Hay quienes dicen que usted es un cadáver político. Esa es la gente, alguien y alguienes, alguien y alguienes. Ya identifiqué al alguien, faltan los alguienes. Que dicen que yo ya no sirvo para la política. Oiga, entonces ¿a dónde voy a ir? ¿A esto es guerra? ¿Qué quieren? ¿Que reemplace a Nicola por Shela? Yo por Shela, por Whisky, hago lo que sea. Mire, yo sigo y voy a seguir en la contienda política. No hagan que me ponga la vincha y salga a las calles, cuidado. Me acusa, me acaba de acusar la fiscal, la fiscal para investigarme en casos de lavado. Oiga, yo no soy el presidente, el presidente es el que lava, yo no lavo. Aquí está el liando. He visto una foto abrazado con Alan García, a pesar de todo lo que se han dicho. Miren, democracia creo que es dar muestras importantes a la población, ¿no? Si Alibaba anda con 40, ¿por qué Alan no puede andar con uno, no? Entonces, hay que dar muestras muy democráticas, porque se vienen las elecciones y no es momento de pelearnos. Sabes que el peor enemigo de un peruano es la SUNAT. Después no hay otro, ¿no? No somos los políticos. Fernando, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando aquí en Casa Tomás. Gracias. Vamos a seguir pasándola bien con tus imitaciones. Tomás, por supuesto. Muchísimas gracias. Adelante. Es agua. Hacemos una pausa y regresamos en Casa Tomás con Fernando Armas. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La coyuntura es más lo que uno lleva a imitar a los personajes. Y yo siempre apunto al presidente de la república o a alguien que tenga un lapso de figuración pública muy buena. Bueno, presidente, imagínate Fujimori, 10 años imitándolo. Y a Alan, Toledo, Humala, entonces... ¿Has conseguido imitar a Humala? Que no es fácil imitar, me parece, ¿no? Sí, pues, pero este es uno de los personajes más principales de mis shows. ¿Cómo así? ¿Tú quieres, por favor, pregunte usted? Ah, bueno, presidente, ¿cómo está, cómo se siente en estos momentos ya a punto de cumplir su último año de gobierno? ¿No? Creo que todos los peruanos y peruanas saben muy bien que el país ha caminado de una forma democrática, que es lo más importante. Y nosotros hemos hecho programas sociales que han sido importantes, ¿no? Como, por ejemplo, Pensión 65, que es una Pensión 65 pensando en los viejitos, ¿no? Para darle posibilidad de hacer feliz a su bombón. O sea, Pensión 65 se ha hecho pensando en la 69. Además, la educación, la educación, que es un tema muy importante. Es importante, ustedes saben que hay en el Perú, sobre todo en Angélica Gamarra, por donde van los camarógrafos, cada cinco hostales, cada cinco hostales hay un colegio. Nosotros hemos decidido derribar ese colegio. O sea, es lo importante que tenemos que hacerle conocer al país, ¿no? El Ministerio de Economía ha brindado ayuda económica a los peruanos. El Ministerio de Trabajo ha brindado ayuda a los trabajadores. El Ministerio de la Producción ha brindado ayuda a los empresarios. El Ministerio de Salud ha brindado... salud. Tú eres chiclayano, Fernando. ¿Tú todavía te sientes chiclayano? Oh, sí, soy muy chiclayano. Es más, mi hija que irlimena es hincha de Laurits. No me digas. Sí. Mi esposa también es chiclayano, ¿no? Entonces, nosotros como chiclayanos tenemos muy enraizada nuestra tierra y soy el único de los once hermanos. El octavo de once hermanos. El octavo de once hermanos. Y el único que vive en Lima. Entonces, imagínate cómo tengo yo esa añoranza de regresar a chiclayo siempre. Mi padre aún vive y tiene 87 años y cada domingo que llega siempre pienso en que mis hermanos están disfrutando ahí en chiclayo, en su fulbito, en su comida. Y yo por acá, en mi casa, viendo noticias, casa tomada. Sí, pues, es la añoranza. Por eso chiclayo para... ¿Vuelves mucho? ¿Cada cuánto tiempo? Yo al año viajo seis, siete veces. Y me voy por un día, no sé, tomo mi avión el sábado y el domingo estoy regresando. Me voy solamente para visitar a mi papá, abrazar a mis hermanos, almorzar, jugar pelota y... Comer una tortilla de raya. Comer una tortilla de raya, una panquita de leaf, un cabrito. Unas cervecitas y regresar nuevamente al trabajo. Ajá, casi como un fin de semana, como una vuelta, como una visita que se hace dentro de la misma ciudad. Sí, dentro de la misma ciudad. Pero sí, mis hermanos siempre me reciben con mucha alegría. Y cuando veo chiclayo, solamente estoy con mis hermanos. Porque ahí, si supiera la gente que viajo, me empiezan a invitar por uno u otro lugar. Pero me quitarían el tiempo de estar con mi familia. ¿A qué edad llegaste a Lima? ¿A qué edad viniste? A los 25. ¿A los 25 años? Sí. ¿Con el sueño de ser artista? Estudiando Administración de Empresas, en el tercer ciclo ya en Chiclayo, decidí venirme porque... Era ya mucho, era muy continuo el requerimiento en el norte de mis servicios artísticos. Inclusive en el instituto donde estaba estudiando, tocaban la puerta y el profesor decía, Fernando Armas, sí, están que lo buscan. Y eran empresarios que me venían a dejar plata. Estaba en mi casa, mi papá, Fernando, ¿dónde te buscan? Y eran empresarios que me venían. Entonces por ahí dije algo que nunca olvido, dije, si es que soy tan bueno, vamos a ver qué tan bueno soy a nivel nacional. Ajá. O sea que tú ya te estabas construyendo una carrera ahí en Chiclayo, estabas... Sí, se podría decir que yo tenía un artista como artista regional. Eras un artista regional reconocido, ya tenías una carrera, ganabas dinero. Ganaba dinero, sí, pero... Dinero pues en provincia que se ganaba... Es menos, sí. Y acá no creo que... O sea, también se empezó a ganar mucho. Yo he tenido que pasar siete años de mi carrera artística en Lima para recién después de los siete años saber que estaba en televisión. Porque mucha gente piensa que en televisión no es como ahora, porque hay gente en televisión que gana un montón de plata y que recién tienen dos, tres años. O sea, yo pasé siete años de carrera en televisión y no tenía casa, carro, vivía en casa alquilada, me iba en combi y todo. O sea, siete años, ¿sabes? Trabajando en televisión. Y nunca ejerciste la administración de empresas. Creo que eso, el estudio, me valió para que yo sea mi propio administrador de mis recursos y saber organizarme, planificar, ejecutar mis proyectos. Y por eso es que tú y creo que el público ha visto de cómo yo he asumido retos y también he podido lograr avanzar en mi trayectoria. Porque para mí era muy fácil quedarme en un lugar y vivir tranquilamente. Pero cuando uno tiene impulsos, deseos de avance, de lograr objetivos, es donde uno se organiza, planifica y ejecuta. La verdad que junto a mi esposa, que tengo que darle la parte también que le corresponde, hemos logrado una empresa. Tenemos trabajando bajo nuestra empresa, trabajamos cerca de 21 personas y nos acercamos a unos pequeños empresarios que aportan al país. Ahora, ese primer gran riesgo fue venir a Lima, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros días aquí en Lima? ¿Habías planificado tus viajes? ¿Sabías a dónde ibas a llegar? ¿O fue todo así, digamos, de puro impulso? No, ya... Impulso y... Más que planificar impulso, ¿no? Porque ya era como que 25 años yo ya tenía que tener algo establecido. Porque según dicen que la persona, a los 25, 26 años ya debe ser una persona establecida profesionalmente, ¿no? Y sentía yo que estudiando administración tal vez podía administrar los recursos de mi padre, que trabajamos en un taller. Pero mi fortaleza y mi recurso más valioso era el ser artista. Y sabía que eso podría ser un recurso también de ingreso muy bueno para ya tener mi familia. Porque me vine pensando ya en... como novio, pensando ya en formar un hogar. Y la verdad que pasó año y medio, me casé y ahí hemos luchado los dos. Tú fuiste jurado Yo Soy, pero tú tuviste tu propio Yo Soy, ¿no es cierto? Que fue trampolín a la fama. Y por eso es la afinidad y por eso es el... Que nos entendíamos tan bien con los participantes que conmigo... Tengo que dar saludo a los participantes que conmigo hasta ahora se han vuelto muy amigos. Y que este... al pararse ellos ahí sentía que yo también estaba parado frente a un jurado, ¿no? Y la verdad que son excelentes imitadores. Y yo siempre he dicho que la imitación para ellos es un pretexto porque el talento lo tienen. Yo Soy, el Puma Carranza. Eh... yo... Este... Este... Raúl, tu comentarista deportivo. Yo... nada. ¿Nada? Yo... pelota dentro del arco, gol. Ya, Raúl. Ya, pues, Raúl, Raúl. Raúl, el Raúl. Puma, después de tantos años jugando al fútbol, te han entrevistado, has salido en televisión, has tenido que hacer declaraciones y solo... todavía solo sabes tres o cuatro palabras. No, güey... ya... es el fútbol, pues, ¿no? Es... cuando uno juega, entonces lo llaman, ¿no? Y... corte y volvemos. Hay que hacerle caso al Puma, regresamos en casa a Tomá. Ha, 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 ha. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Fernando Armas Fernando, estábamos hablando de Trampolina a la Fama ¿Cómo fue ese concurso que ganaste de Trampolina a la Fama? Y mira, quiero hacer un reclamo yo ahí porque en el canal de donde salí que es Canal 5 Panamericana Televisión, cada tres semanas pasan y parezco yo el chavo en Acapulco Sale más que Chivolín Salgo más que Chivolín Cada tres semanas me sacan en ese rostro donde ya me quedan creo que dos meses de vida Flaco, ojeroso, mis hijos me dicen Papá, ¿de verdad eres tú? ¿Cómo hemos nacido nosotros? La verdad que, no, pero Trampolina a la Fama era el único, o la única ventana donde los artistas provincianos, creo que los artistas también en la capital porque Guillermo Rosín y Chato Barras y Melcochita nos podíamos mostrar ante todo el país y estar al lado de una figura tan inmensa como es Augusto Ferrando yo sentí mucha energía y nervios al decirle, señor Ferrando, yo vengo de Chiclá y una oportunidad ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Se imitar entonces A ver Ya, 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 ven Vas a decir esto, esto, esto Y él mismo aportaba por allá su programa para que sea más recible mi presentación Pero en Trampolina a la Fama yo he salido tres veces En la última vez, ya fue donde, ya no fui a Trampolina, sino fui a Risas y Salsa Y ahí me recibió Guillermo Guille Y Guillermo Guille me dijo, sí, puede ser, quédate para que conozcas un poco el ambiente Pero ya iba decidido quedarme Y me encontró el tío Augusto por los pasillos del canal Y le dije, tío, ¿se acuerda de mí? Y me... Claro, ¿tú el Chiclayano? Sí, le digo, tío, ya estoy en Risas y Sal No, ¿cómo vas a decir? Tú tienes que salir del trampolín a la fama Tú tienes que decir, ahí te voy a regalar Y entonces, como yo recién había llegado, dije, salir del trampolín Ya sabía que lo significaba, zapatillas, colchones, jamonadas Y mil quinientos intis Ya, pues, entonces dije, ya, pues Y entonces, este... Salgo en trampolín, que esa es la imagen que siempre pasa Y el tío dice, que no les extrañe Que este muchacho vaya a trabajar a Risas y Salsa Yo ya estaba adentro Y dime, entras a Risas y Salsa Y eso, ¿cómo era Risas y Salsa? Dicen que era el despelote, para decirlo con un castellano preciso Por lo que hablaban, por lo que dirigía un argentino, ¿no? Era el despelote No, yo me sorprendí de ver todos esos estudios Que solamente lo vi en televisión Me tomaba fotos donde estaba el set del jefecito Al lado de Chuyman Mi primer viaje al interior del país, desde Lima En avión fue con Annalí Cabrera Donde yo le llevaba las plumas a Annalí Cabrera ¿En serio? Sí, yo le llevaba las plumas a Annalí Cabrera Porque ella era la vedette del momento Y viajamos a Iquitos Y entonces, este... Era maravilloso Unos momentos lindos Conocí a Don Alec Valle A Emeralda Checa A Alicia Andrade Al tío Antonio Salín Entonces, esa escuela Elmer Alfaro, Felpudine Esa escuela me ha servido a mí Para también tener una base de actuación Y de teatro De Adolfo Chuyman Rodolfo Carrión me decía Cuando me iba con el menú Me dice Los diez o quince segundos Que te den en televisión Haz como si fueran para ti Una hora en televisión Brilla Y esos consejos realmente Por eso es que Uno en televisión Yo no tengo ningún Este... Temor O vergüenza De salir En lo que a mí me pongan Con tal de transmitir humor Tú Aprovechas cada uno De esos momentos Y todavía lo haces ¿No? Porque digamos Nos hablaste del valor Que hay que tener Para cambiar Para renovarse Todo el tiempo Y eso te ha hecho Abandonar Algunas de las plataformas En las que te hiciste Más conocido Como Los Chistosos Por ejemplo ¿No? Sí Asumí un Un proyecto muy bonito Con Álvar Bugaz Este... Quien me Este... Me ubicó Y conversábamos Entonces era una nueva Oportunidad Para poco Ya tener ese Desapego De un trío Que ya tenía Dieciocho años Catorce años y medio Catorce años y medio En el momento que yo salí Catorce años y medio Entonces dije ¿Por qué no también Hacer un grupo Y formar mi propio Mi propio trío Este... Ver hasta dónde puedo dar ¿No? Porque siempre ahí está La imagen De Guillermo Rossini Y Y siempre había Había que tener El... El... ¿Cómo se llama? Ese... Ese respeto Hacia el maestro Guillermo Rossini ¿No? Pero también... Guillermo Ciertamente yo le agradezco Porque él es uno De los maestros De quien ha aprendido Pero también uno tenía Que tener su propia sala Y volar ¿No? Y eso hizo que Que con una decisión difícil Porque lo consulté Con la familia Y todo Y... Y no... No fue un tema De dinero Porque yo ya En esos catorce años y medio Ya tenía Una... Una base Como para poder Arriesgar un poco más Claro Y fui a... A CPN Radio Lamentablemente Álvaro falleció Y estando en el camino Pues este... La corporación De... RPP Compró CPN Y ya no tenía Muy lugar a donde Después de CPN Pasé a... A la Corporación Universal En Caribeña Que también estuve Trabajando ahí Dos años Junto a mi sobrino Miguel Moreno Que es un gran Excelente Comediante Que está conmigo Trabajando en Willax Y ahora estoy En la... CRP Corporación Radio del Perú En Radio Mar Junto a Quique Vega Un programa de Salsa Con Humor De 9 a 12 Donde... Le ponemos Este... Humor A la salsa Y me hace recordar mucho A Risas y Salsa Pero en Radio Ahora, ¿no te dio miedo? ¿No tienes miedo Digamos de haber Alcanzado el pico De tu carrera De ser el gran protagonista Del humor político Del Perú? ¿No te dio miedo Pasar luego Digamos a ser Acompañante De otros Humoristas Por ejemplo Carlos Álvarez ¿Mmm? No, al contrario A mi me dio mucho orgullo Trabajar al lado De un icono De la comicidad De... De la televisión Como es Carlos Este... Yo mismo Lo... Lo... Lo mencioné Para mi Sería un honor Trabajar al lado De Carlos Carlos Álvarez Definitivamente Nadie le puede quitar Sus... Este... Sus virtudes Es un... Este... Excelente Cómico Imitador Al estar ahí Pensé que Íbamos a sumar Pensé que íbamos A poder Este... Engranar Un programa Este... Donde podíamos Hacer que Como equipo Hagamos disfrutar Al público Pero... Me choqué pues Con... Con alguien Que... Que siempre tiene Él la bandera Del... Del humor Entonces... Le dije Carlos Creo que Aquí yo No... No encajo Dentro de tu Dentro de tu Proyecto Así que Gracias Y fue Carlos El que Este... Me dio también Las gracias Y me dijo Chao Me llegó a mi casa Mi contrato De ATV Me dijeron ¿Te rescindieron el contrato? Bueno Ya pues Y lo mismo Después le pasó a Carlos Que también le rescindieron el contrato Así en la televisión Todavía imitas A Vladimir Montesinos Pero por supuesto Mi querido Eh... Mi querido Peluchín sin barba No, no Con cariño Hombre Pues este Fíjate pues este Casa tomada Tú creo que te lo has sacado Porque tú Esto era una idea mía Lo hacíamos en la sala Así Tú y yo Así como La sala tomada Me acuerdo que Se hacía ahí En la salita del zinc ¿No? Creo que son los mismos camarógrafos Está Guamán Ascurra ¿Quién más está? Ahí está No La pollito Bueno Pero si Vladimir Montesinos Pues es un personaje Caramba De que ahora Los que están haciendo Ladini Son unos pipiolos Son unos pollitos No saben hacer nada De lo que es una Un seguimiento ¿Ah? De lo que es una Una chuponeada Eso Eso sabía hacer yo Mira Me tienen ahí abandonado Soy un talento abandonado ¿Cómo invierte sus días Ahí en la prisión? Bueno Con el sudoku A veces con el Sudoku Llenando Pupiletras Así Y pensando En los millones Que todavía no lo recuperan No pues son varios Son varios millones Ahí están Ya quedarán Pues a veces Van a pudrir Ahí no sé Con esa plata Sobraba Compraba la poquita Farfán A Claudio Pizarro Y todavía sobraba Para Messi Imagínate Usted tenía fama De ser un conquistador De tener amantes Pero por supuesto Pues a la pollito A la pinchi pinchi La tenía loca La pinchi pinchi Después también tenía La flaca A la A la Jackie A la Jackie A mi muñequita A su madre Que bárbaro La muñequita Que linda Que era Me acuerdo que Me acuerdo que Ella me veía Y se emocionaba Soñaba conmigo Soñaba conmigo Siempre Siempre No, no Uno no puede hablar cosas así Muy eróticas Porque tú sabes Que este es un Un canal Con mucho nivel Así cultural Así es que No, no No puedo Después Pero entonces Déjeme hacerle De todas maneras Una pregunta Erótica Incómoda ¿Cómo se entretiene En la cárcel? ¿Tiene sus revistas? Tengo mi revista Sojo Tengo mi revista Sojo No tengo revista Cosa Pero Sojo Me entretengo Con la cosa Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con Fernando Armas En el final De Casa Tomás Sojo 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 ¡Gracias! Fernando, uno de los personajes que imitabas, que a mí más me gustaba, digamos, la imitación... No me digas. Nelia Colán o Marta Gildebrand. Marta Gildebrand. Era Marta Gildebrand. ¡Ay! ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Pues, qué gusto. Porque tú y yo somos, pues, del San Marco. ¿Tú también soy del San Marco o no? No, soy de la Católica. Ah, de la Católica. Estaba cerquita nomás, unas cuadras, ¿no? Pero soy del... Bueno, ya pues siempre yo hablo, pues, el habla culta, ¿no? Habla culto. Por ejemplo, a veces no saben decir, por ejemplo, que es... Este... ¡Ah! Yo quería hacerle unas consultas. Yo quería hacerle unas consultas porque tú eres una especie de diccionario ambulante. ¡Diga! ¿Qué significa pedúnculo? ¡Pedúnculo! Es cuando una persona, después de haber ido a un bufet, ¿no? A un bufet empieza a caminar de una forma balanceada, llegando a tener un balance como un péndulo, pero botando ciertos gases por el... ¡Ay! Por eso se llama pedúnculo. Marta, ¿usted todavía se duerme cuando está escuchando a la gente hablar como lo hacía en el Congreso? ¿Marta? ¡Marta! ¡Ay! ¡Un resti! No me diga que salió presidente. No, bueno, yo... Esos son unos temas... Pero con un ojo duermo como el otro, estoy mirando, ¿ah? Mucho cuidado. ¿Eso dijo alguna vez que se concentraba mejor con los ojos cerrados? Claro, no se canta con los ojos cerrados. ¿Por qué crees que el gallo canta con los ojos cerrados? Porque se sabe la letra de memoria. ¡Ay! ¡Me hace reír! ¡Qué bandido que eres tú! ¿Usted es muy lisurienta, Marta? ¡Cara ajo! Esa es una cosa que decirme. Pero son peruanismos. Peruanismos, ¿ah? Mira, el peruano no trabaja. ¡Chambea! El peruano no duerme, ¿ah? Este... El peruano no duerme, ¿qué hace? ¿No? ¡Jatea! ¡Jatea! ¿No? El peruano no enamora, afana. Conquista, florea. El peruano no embaraza. ¡Hiena! La pone en bola. Así es. No está desnudo, está calato. El peruano no hace preservativo, dice condón, condorito, poncho. Eso es, pues. Es un país fascinante para su trabajo. Un país fascinante, carajo. A mí me encanta el Perú. Mira, imagínate que somos tan fascinantes que a la mujer, tan fascinantes en gastronomía, que a la mujer, a mí me han dicho ¡Qué buenas yucas! ¡Qué ricas papayas! ¡Qué buen queque! ¿Ah? ¡Qué buenos mangos! ¿Qué cosa soy un mercado de frutas? ¿Qué soy? Fernando, quería seguir hablando de tu carrera. Quería seguir hablando, porque nos quedamos de alguna manera en la época de Risas y Salsa, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en Risas y Salsa? Siete. Siete años en Risas y Salsa. De ahí pasé a Risas de América. Dos años. Estuve en Los Incorregibles, un año, en ATV. Luego pasé a 24 minutos con Efraín Aguilar, director, 24 minutazos. Luego pasé a Qué tal Mañana en Canal 13 con Laura Borlini, Ricardo Rondón, Mónica Cabrejos. Luego de eso, este, volví al Cártel del Humor. No sé, antes creo que hice algo más. Ah, también en Noti Rías, también estoy en América. Y, este, después del Cártel vino lo de Yo Soy. Yo Soy. Que para mí ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria, porque no solamente me ha permitido ampliar mi cultura musical, porque yo era solamente de Aguamarina, Corazón Serrano y, este, y Tony Rosado. Pero ahora ya, pues, este, Coldplay, este, Elton John, ¿no? Este, a saber un poco más del mundo musical, ¿no? Estos eran imitadores de cantantes. ¿Tú has imitado cantando también? No imitaba cantando porque no tenía el, este, la habilidad de cantar. Como Julio Zavala, ¿no? Julio Zavala sí es cantante. Claro. Pero yo no, pero eso hizo que yo vaya a estudiar canto. Entonces yo ahora en mis shows sí canto. Canto imitando a Chacalón, imitando a Rafael, imitando a Marco Antonio Solís. Entonces, este, porque la virtud de la imitación la tenía. Y el, ¿cómo se llama? El profesor de canto me dijo, bueno, lo único que falta es a ti saber el compás, porque yo sí soy entonado. Y cuando yo entré a Yo Soy, este, mucha gente criticaba que hacía un comediante imitador en Yo Soy, si es un concurso de canto. Pero era un concurso de canto y de imitación. Yo lo que iba a ver es ahí la parte de la imitación, si estaba bien estudiado, en gestos, en timbre de voz, más no en melodía ni en tono, ¿no? Porque eso ya se encargaba Mari Carmen, que es cantante. Y Ricardo era más la puesta en escena, que era la actitud del concursante. Así como eres una persona conocida gracias a la televisión y la radio, yo creo que donde más brillas es en los shows, es en el vivo. ¿Tú sientes eso como lo que más disfrutas, a pesar de lo que nos has contado al comienzo del programa? Sí, sí, sí. No, pero ya superé eso y agradezco a las cientos de empresas con las que he trabajado. Yo voy a diversos lugares. Así como voy a empresas grandes, corporaciones internacionales donde a uno lo contratan, también voy a instituciones que requieren de actividades benéficas a donde me ubiquen y donde del tiempo me dé. Pero sí voy a los shows corporativos y la verdad que me siento muy feliz porque disfruto mucho el show y el contacto con la gente en el momento de la risa, del buen humor, que es muy bonito, ¿no? Y hablo un poco de mi vida. Yo digo que para ser imitador de presidentes uno tiene que tener algo del personaje, ¿no? Por ejemplo, Alan García es Géminis. Yo soy Géminis. Es bipolar y yo no, o tal vez sí. Toledo es provinciano, tiene muchos hermanos. Yo es cholo. Toledo, yo soy cholo, tengo muchos hermanos. Y me gusta tomar. ¿No? Ollanta es cosito. Yo también, ¿para qué te voy a mentir? Soy saco largo, hermano. ¿Sí? Sí, sí. Pero no hay que dejarse gritar. El otro día mi esposa me dijo, anda a cocina. Yo le dije, déjame barrer. O sea, tampoco así. Y por Fujimori, tiene su pasado oscuro y yo también tengo mi pasado oscuro. ¡Chiciricósoro! ¡Ay, no, 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 no! Ese personaje que es uno de los que más te piden en los shows, el de Chiciricósoro, en realidad se llama Chico, ¿no? Chicos, chicos, claro. Chiciricósoro. Chócala. Chócala. Sabe del lenguaje. Lázaro, tú solo Lázaro. Que es el que repite las sílabas con otra letra, ¿no? El Cisoro, oro, aro, aro, aro. ¡Chiciricósoro! Este, Juan Líber Renano, este acá, el... ¿Cómo se llama? Quique. Aquí se llama Quique. Nosotros lo conocemos por Katiuskaya, en el downtown Miss Universo Gay 2013. Y dime, ¿ha tenido que cambiar de nombre? ¿Ha tenido que cambiar de nombre Chiciricósoro? Porque ahora va a venir un Fulvio, este, Fulvio a la U. Va a venir un Fulvio paraguayo, sí. Fulvio armenio. ¡Ay, me chócala, por fin! Fulvio, hasta luego, porque Fulvio es un personaje creado en, este, en una, en un canal. Y si el canal, se quedó con, se quedó con mi, con mi nombre. Pero el Chiciricósoro ya era un término que también muy usado, entonces me quedé cómodo. Hubiese creado el mismo Chiciricósoro Tola. ¡Ay, qué lindo que era el Chiciricósoro! Chiciricósoro de Tola. ¡Ay, imagínate! Una letra más y la feliz. ¡Qué falta de confianza! ¡Qué falta de confianza! Y dices que tienes también algo de Alan García, Fernando. Oiga, oiga, fíjese usted. Mire, como le decía, tenemos todo. Parecemos Fox, ponemos todo. Nosotros como compañeros que nos estamos agrupando nuevamente, porque ya son cinco años sin trabajo, ya están empezando a pasar solicitudes. Quiero decirles a ustedes que vamos a volver, porque como dijo Doña Facunda, no hay primera sin segunda, también dijo Andrés, después de la segunda, viene la tercera vez. Y esto es importante porque el pueblo sabe cómo he manejado mis cosas. El pueblo sabe de que yo no soy un corrupto. Y se ha habido ratas en mi gobierno, yo lo he hablado, lo he dicho. Corrupto, joymero, chantajista, rata. A veces me decían, me decían, presidente, ¿estás molesto? No, estoy pasando lista, pero es así. Es así. Y hay gente que votó por mí en el primer gobierno, que fue el año 85, ¿no? Sí. 85-90. Hay gente que votó por mí en el segundo gobierno, ¿qué fue? El gobierno 2010-2015. El domingo, claro, primer gobierno y segundo gobierno. Porque la vida es un sueño y los sueños son así. Y me parece un sueño verlos vivos a los del primer gobierno, estando en el segundo gobierno. Una pregunta, doctor García. ¿Cuál es su dieta? Bueno, la dieta es la que empezamos, es como la de la pastilla del día siguiente. Mañana la tomo, mañana la empiezo, ¿no? Es la dieta, la dieta del, del APRA. El APRA, es la dieta del APRA. Alan, patea rico, atrás, hay botas. Así es. No hay dieta para uno. Por favor, a esta edad haya más de 65 años, ya vamos a estar en dieta. Por favor. Ya, la vida es un carnaval y la plata llega sola y me gustaría estar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Usted no se ha aburrido de la política. Oiga, ¿cómo me voy a decir eso vivo? Después no tengo otra cosa de qué vivir. ¿No? La política, mire cómo es la política tan, la política es tan sucia y cómo la malogran ponerle una palabra tan tierna a la suegra, ¿no? Madre, política. Por eso es que las suegras son así. Hay suegras tan malas. Hay unas suegras tan malas que la verdad que el día que mueran las suegras hay que poner en su epitáfio. Dios mío, recibe la con la misma emoción que te la envío. He visto su auto, que es un auto de alta gama, es un auto de lujo. ¿Un auto así se puede comprar con el sueldo de presidente? Oiga, no solo así, no soy doctor. Gracias a mi amigo Chang, que me dio el doctorado, ¿no? Un presidente puede comer. Patrullero, no le avises que estoy acá. ¿A qué suena el patrullero? Empiezo a hablar yo y ya llega el patrullero. Pero tiembla un poco. Así es. Dice que el otro día estábamos, este es un cuento de que estábamos jugando Toledo y yo Fulvito. ¿No? Los dos. Quedamos empatados. Entonces el árbitro dijo, bueno, van a tener que irse a penales. Toledo se fue a Castro Castro y yo me fui a Ancón. Así es que... Y ahí terminó el partido. Fernando, cualquier persona que quiera disfrutar esto que hemos hecho en televisión, estas imitaciones fantásticas y este sentido del humor tan particular. De lunes a viernes en Radio Mar Plus, de 9 a 12, Salsa con Humor y todos los días de 7 a 8 en Willak Televisión. ¿Te va a cobrar por el cherry? No, sí, yo sé que eso lo vas a editar porque la anterior entrevista no salió y no sé si esta también va a salir. Muchas gracias, Fernando. Un gusto enorme. Por haber venido aquí a Casa Tomada. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta semana en Casa Tomada. Nos encontramos el próximo domingo. Permiso. ¡Suscríbete al canal!